¡Undale, sal! ¡No, pero maldico liado! ¿Te cagaste al pinto? ¿Pero vas más encima de algo parece? Llega, el pepazo está encima mío ¿Podría pasar por abajo del mati? ¡Noooo! A ver, por abajo ¡Oh, sí! ¡Mira! ¡Piedad! ¡Piedad! ¡No, pero peor! ¿Dónde caí todo lo parecido? ¡Casi sobrevivo! ¡Oh, no! Llega el caigo, mira, mira, mira ¡Ah, qué bueno que soy! ¡Me cayó el culo! ¡Ugh! Casi pasó encima de alguien ¡Noooo! 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 Quedó ahí, quedó ahí nomás ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡Noooo! ¡No, no, no! Mati, mati! ¡Nos podemos matar un Verstappen con regamento! ¡Uy, dos rutas! ¡Noooo! 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 ¡Puta! ¡Tome los pitas! no perdona la mano va a ir frenando ah, frenar es de hueoncitos me caí no Poh hay un cero pulido No, Yuli, Yuli no Cuidado ¿Venca cuando te vio hoy, tú, mañana? Sí, o sea, el viernes la madrugada en realidad ¿Te va a ir? ¿Cómo? ¿Te va a ir a donde? Ah, punta cana ¿Oh, cuándo? Ah, pero me lo he sacado de decir ¿Cómo se abre el tren de aterrizaje? ¿Se le dice tren de aterrizaje? ¿Así se dice? ¿Por qué tren? Me pregunto Porque son líneas, son ruedas en líneas Porque son tres ruedas, con un autón ¿Caché? ¿Qué pone? ¿Qué auto más chiquito? Un auto chico, vene, grande Todo sabe Me tope, güey Totalmente, totalmente culiano Oye, Mati ¿Ah? Estaba tomado en mi casa También estaba la vieja al pinto Déjate una por Benjamín Venga, les cuento a la mamá y Julio No, perdí el control Estaba como cuando me pongo a tomar Bueno, Mati ¿Qué porra estás perdiendo, Mati? Algo Hay güey No, todo Vamos gente, los llevamos Juan Vamos, vamos, vamos Unos normies, un autito Ya le damos como si fuéramos un auto Soy un profesional, Simón, no te preocupes Ya pasó con buscarnos, pasó con buscarnos A ver si nos piden ¿Puedo saber asustes? ¡Ah, ya! ¡Pfff! Ya robaste un auto simón, nada más Yo me gano un 10% de descuento en algo la última vez No sé qué ¡Opa! ¡Ojito! ¡Puta madre! ¡Ropa señores! ¡Ropa! ¡13! ¡Vamooos! ¿Qué hago? ¿La divide? ¿La divide? En esta clase Clase de Blackjack ¡Ooooh! ¡Nooo! ¡Nooo! Ahora vamos a sacar 20 Puta es la mejor mano de todo Y después de esa, bueno ¡Oh, si esto hubiera sido la vuelta final! ¡Uuuu! ¿Qué pasa? ¡Oh, no caigo, no caigo, no caigo! ¡Oh, increíble el rebufo que agarré! ¡Que agarré! ¿Y se me agarré esta? ¡Ah, pero huevo! ¡Qué ordinario! Suéltame nomás si querís La orden ¡Pero no así, huevo! ¡Flota que! ¡Uh! ¡Caí, justo! ¡Vamos a flotar! ¡No! ¿Cómo ponía la primera persona con la V? ¡Ahí tenis Julie, mira! ¡No! 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 ¡Se robaron la vea! ¡Alguien se robó la caja! ¡Hay que positar! ¡Qué bueno que tenemos el mejor conductor de todo acá! ¡Pues bueno! ¡Mira! ¡De rally! ¡Oh! ¡Oh! ¡Ahí cayó parao! ¡Este tiene vidrios blindados! ¡Pero no ruedas blindadas! ¡Eso es no malo! ¡Mira! ¡Vamos a acercarnos al policía! ¡Ahí nos va a disparar y nos va a hacer daño! ¡Oh! ¡Lo atropellaron! ¡Oh! ¡Lo atropellaron! ¡Mira! 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 Se va a destruir la bici porque estás, no sé, en el seguro no la descubre. ¡Oh! ¡Ojojojojo!